ok jóvenes ya veo conectados Jassiel Valeria Jassiel hey es que no no te he escuchado para nada perdón profesor estoy trabajando y están tus calificaciones de plataforma sí 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 ok sí de hecho voy a terminar las actividades hoy ok jóvenes seguimos bueno nada más para este terminar el comentario las actividades de la plataforma anterior o del cuatrimestre anterior este era entregar archivos ¿sí? entregar las actividades este subir actividades ¿sí? esa era la 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 forma de trabajo de la del cuatrimestre anterior pero en este decidimos que solamente fueran cuestionarios para que así este no no hubiera tanto problema de que tengo que escanear tengo que este convertir a PDF ahorita se dan cuenta a veces este suben una o no suben actividad en cada semana ok nosotros tratamos de disminuirles el trabajo ¿sí? ¿me escuchan? ¿Isabel? sí entonces el detalle está aquí en que este pues un resolver un un cuestionario pues les lleva a lo mejor diez minutos por mucho ¿no? porque los cuestionarios no son tan extensos a lo mejor son de diez de quince preguntas entonces esa era esa fue la la idea de trabajar este cuatrimestre ok y si ustedes a los si a los links que luego nos enviaba donde de las páginas donde luego podemos checar ¿no? sí ok vienen ahorita por ejemplo vienen en algunos recursos en algunos recursos vienen esos links sí sí entonces yo yo considero o sea yo considero que en este cuatrimestre pues este para ustedes les les fue mejor bueno desde la materia de inglés no sé las demás pues le diré maestro pero ya mejor ni hablar ah sí se les se les hizo pesado en este solo con las fechas de entrega sí exacto más que nada por el cambio de de el dichoso correo institucional que nos trazamos este eso sí y cuando se podía haber entrado se podía seguir entrando con el con el anterior la contraseña anterior ¿no? entonces de haber sabido eso todo lo hubiéramos subido en tiempo y no nos hubiéramos como que estresados de hecho los compañeros que empezaron a subir este las tareas las primeras tareas así fue como lo hicieron ¿no? porque realmente su correo institucional estuviera dado de alta pues ahí hay así como que todos nos pusimos medios histéricos porque como es que unos sí y otros no es un relajo pero es más que nada por eso maestro fue que nos empezamos a pero la materia de inglés bueno yo yo este yo considero que he sido demasiado flexible por la situación porque no les he dicho este si no tienes acceso pues me tienes que enviar por correo electrónico etcétera etcétera les digo hasta que tengas acceso hasta ahorita todavía hay de primero que no tienen acceso y les dije hasta que tengas acceso entonces vas a subir tus actividades y este y te voy a evaluar pero no no sí maestro con usted no 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 había ese problema porque efectivamente usted ha sido muy accesible a lo que voy es la forma en que se manejó la plataforma sí 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 más que nada eso porque sí con todos los maestros han sido muy muy accesibles y no ha habido ningún problema de hecho hubo otros maestros a los cuales les enviábamos las tareas a sus correos precisamente porque se suponía que no podíamos entrar pero nos entró la histeria cuando otros compañeros empezaron a entrar y a subir sus tareas y nosotros así como que nos van a cerrar ¿no? ok este se van a poner estrictos y van a cerrar todo entonces más que nada fue por ahí pero no no maestro con usted no hay ningún problema se me hizo complicado la forma de trabajar y por ejemplo lo que comentan de que usted ya había dicho en la primera sesión que lo importante era hacer las actividades yo no lo escuché entonces yo me puse más histérica porque dije ¡ay! no me da y no me checan y luego la forma de calificar entonces sí me puse histérica pero ya ya maestro muchas gracias pero este le digo ahorita no se no se fijen en las fechas no se fijen en las fechas de que la actividad cierra hasta el 30 de noviembre por ejemplo ¿ok? este yo les dije así como vamos trabajando en cada sesión yo les voy indicando qué actividades tienen que realizar y ahorita por ejemplo la semana pasada les dije ya en esta unidad revisen los recursos de toda la unidad 2 y este vayan revisando las actividades de la los los cuestionarios porque este ya es algo repetitivo bueno es algo que ya se se trabajó ya nada más es cuestión de recordar por ejemplo los condicionales pues ya vimos los condicionales en el cuatrimestre anterior o ya no se acuerdan sí profe sí vimos los tres condicionales sí hicieron algunos ejercicios hicimos unos ejercicios pero este y eso se acuerdan que lo subieron a plataforma les decía en este cuatrimestre propusimos que se hicieran cuestionarios para que fueran más este relajados yo lo 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 pienso así que que te tomas un día este media hora y haces tu cuestionario o no lo hacen así ¿sí? no sí maestra maestro perdón sí está o sea no está complicado este me costó adaptarme por la situación que le decía yo de los puntajes más que nada pero de ahí afuera no hay ningún problema sí está más fácil pero este este las calificaciones de plataforma pues nunca les van a dar la calificación exacta porque se se relaciona con los los cuestionarios que no no este no cuentan para tu calificación solamente son un requisito por eso tiene tres intentos porque después puede ser uno puede ser dos puede ser tres ¿sí? ok hasta detectar las respuestas como práctica la intención así es así es Isabel ok gracias maestro una pregunta dígame la tarea que dejó la vez pasada ¿dónde hay que subirla? en unit two tasks ahí igual sí todas son ahí de hecho ¿no maestro? sí de hecho actividades de la unidad uno sí algunos ¿cómo? algunos me deben actividades de la unidad uno creo que yo ya le entregué todo maestro sí 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 creo que yo igual sonitas que nos subieron podría decir quién profe este no en el archivo se los voy a compartir se los voy a compartir a su tutora ok ok va pero déjeme checar ok maestro una pregunta es la maestra Dora ¿verdad? sí sí profe sí profe ¿ahí sobre la calificación? ajá sobre sobre la calificación de lo que no pudimos ver no sé si ya se puede ver si no yo ahorita se las comparto a mí me parece igual ¿te aparece igual? sí sigue igual igual a mi profe sí maestro a mí tampoco me aparece solamente lo del rango de calificación del 60% ajá dice no calificado oh qué cosas bueno yo ahorita checo ahorita checo y les mando por favor sí vale pues eso es todo jóvenes muchas gracias disculpen la el retraso no se preocupe maestro lo importante es que esté bien gracias hasta luego buen día Dios nos comparte la calificación porfa sí las diapositivas ahorita y las diapositivas profe sí por favor gracias la calificación ¿cuándo maestro? ahorita voy a checar ok gracias bonito día gracias profe bonito día bye